una de las mejores opciones que teníamos los países latinoamericanos para retirar bitcoin a efectivo era screen porque era muy bajo el costo de retiro hola qué tal mi nombre es jose rincón y toda la bienvenida a este tutorial de actualización de todo que tiene que ver con screen en veo que quitaron el depósito en bitcoin lo quitaron hace unos unos días o yo creo que más de un mes porque voy a hacer un retiro y no mejor hacer pues esa parte de retiro porque no hay una forma de hacer el depósito no ni siquiera un medio creo que por él no sé por el 15 días un mes más o menos pues eso porque yo he hecho un depósito mejor pero después ya para el siguiente nuevo y no está la opción las únicas opciones que aparece para hacer el depósito y poder cambiar porque anteriormente lo que hacíamos era enviar el bitcoin aquí y se enviaba y se hacía el cambio hacia la moneda que necesitamos podría ser dólares euros o el caso de colombia para pesos colombianos o venezuela igual eso se podía hacer anteriormente pero ahorita ya no se puede hacer la única opción es que tenemos es transferencia bancaria manual tarjeta de débito y crédito y ahí se hay aparece lo que son las las comisiones de teller pero de tener tampoco recibe btc anteriormente recibía pero ya lo quitaron y efectivo entonces ya que han para retirar y tocaría no sé por otro por otro modo ya les explico cómo lo hice porque también habían otros monedos que los tenían vetados aquí en colombia en era panda no me acuerdo bien pero bueno ya les explico otro que si hecho el retiro pero el problema es que es mucho más más costoso para retirar no hay problema los que ya han depositado digamos en cripto en bitcoin acá pues no hay problema acá hay otra opción que escrito yo estuve mirando bien esta opción y esta opción está solamente para comprar vender y bueno acá hay varias opciones esta opción está nueva no sé si de repente más adelante la pongan pero les envía aquí en la parte de los casos le envié el escribí que no va a ser el retiro lo contestaron al correo no tengo acá el correo porque están en mi cuenta porque mi cuenta me la me la cerraron ha hecho unos retiros y como no no mostré forma de demostrar digamos los ingresos les decía que venía la parte de trading pero pero no yo lo que le interesa es que estos ingresos vengan más o menos como de negocios o de ventas que no hagan internet entonces que tenga como una página que le hace ese cambio más o menos eso fue lo que me dieron a entender y por lo mejor lo quiero una cuenta pero pero está haciendo en esta cuenta que es de mi hermano y para exactamente lo mismo ahí me contestaron me dijeron que para colombia en el momento no se estaba haciendo los retiros los depósitos diré perdón en bitcoin ese es el problema no sé aquí deben estar arreglando esta zona yo he visto que la han ido cambiando porque esto no estaba así simplemente pues toca mirar después de no sé si más adelante lo coloquen no me contestaron si más adelante pues colocada esta parte yo veo que hay una parte de trading pero para eso pues debería uno poder traer la moneda si dan alguna opción le puedo explicar después bueno la otra parte es coincenda coincenda es una plataforma y apacar para colombia se puede retirar creo que hay algunos países no recuerdo que otros países pero se queda argentina y bueno creo que todos los países de latinoamérica si no estoy mal pero en colombia puede retirar por medio de bancolombia o también otro banco pero lo más rápido es por medio de bancolombia la ventaja esta plataforma este tiene su ventaja y su desventaja cuál es la ventaja la ventaja es que los retiros son muy rápidos yo envío el bitcoin acá lo cambio y a los 10 minutos a la hora ya tengo el depósito si se hace por medio bancolombia pero la desventaja es que te cobran mucho más por el retiro miren si nos damos cuenta aquí pues también comprar y vender tú puedes depositar dinero para comprar también btc pero si nos damos cuenta estos son los precios de la compra y los precios también de lo que tiene que ver la venta entonces cuando yo a vender esta plataforma pone cobra mucho más en la parte de la de la venta en aparte si cuando cuando si le va a vender a ellos que dice precio de compras al precio que ellos me están comprando si vemos digamos precio de bitcoin porque por escribir si salía mucho más económico en los físicos eran bastante bajos pero aquí es más alto por esto por esta parte yo creo que es más por el cambio también de la divisa y todo pero digamos aquí me cobran el bitcoin a nueve millones trescientos en 90 mil 628 si lo vemos en dólares en este momento el bitcoin está a tres mil setecientos noventa y tres dólares más o menos si esto lo convertimos digamos precio del dólar en en colombia vamos a ver aquí más o menos en esta plataforma a ver hacemos una un cambio de cuánto sería pero esto es mucho más el dólar está más alto tres mil setecientos ya y ahí donde nos damos cuenta pues que nos cobran mucho más por esta parte de retiro veniera es aquí tres mil setecientos noventa y tres que sería pesos colombianos sería más o menos este precio a pesos colombianos que son 11 millones 700 algo pero bueno ahí hay que ver el cambio de visa y bueno el el sitio lo que tiene que ver con el tmr trm hay que ver tan esa parte entonces sería un poco menos pero más o menos es así y esto si le factura bastante la verdad es como un 12 13 yo creo que es como un 13 a un 15 por ciento más o menos entonces salen las ventajas y y también pues la desventaja y tenemos unas cosas también se puede comprar haciendo depósito después va a ser un tutorial para explicarles paso a paso cómo lo pueden hacer y pero es muy fácil abrir aquí una cuenta en coincidencia no siendo más dejado por este vídeo por el día de hoy y más adelante por extraer actualizaciones de este tema así es que chao chao y suscríbete al canal